Karina Sainsborgo es una periodista venezolana que vive en España desde el año 2006 y La Hija del Español es su primera novela, una novela cuyo título no delata en absoluto la crudeza despiadada que esconde en sus páginas. Pero vale la pena aclarar que, si bien la crudeza de esta novela es despiadada, no es por el vuelo imaginativo de Karina Sainsborgo, sino porque su historia está mayormente basada en hechos reales. Las desgracias de los personajes de La Hija del Española les ocurrieron y le siguen ocurriendo a personas de carne y hueso dentro de ese infierno llamado Venezuela. La novela está bien escrita, eso creo que es innegable, está repleta de frases memorables y yo creo que evidencia el talento innegable que tiene Karina. Pero creo que el valor más importante de este libro no es el literario, es otro. El verdadero poder que tiene esta novela es impedirnos olvidar a esos millones de personas, esos millones de víctimas que ha producido y sigue produciendo el chavismo. Y en recordarnos que, a pesar de que es más cómodo mirar para otro lado, existe un país que se llama Venezuela, que está en manos de gente capaz de las cosas que se relatan en este libro. Les voy a leer solo un par de fragmentos, pero de verdad les recomiendo a todos que la lean completa. La hija de la española, Fragmentos Enterramos a mi madre con sus cosas. El vestido azul, los zapatos negros sin cuñas y las gafas multifocales. No podíamos despedirnos de otra manera. No podíamos borrar de su gesto aquellas prendas. Habría sido como devolverle incompleta a la tierra. Lo sepultamos todo, porque después de su muerte ya no nos quedaba nada. Ni siquiera nos teníamos la una a la otra. Aquel día caímos abatidas por el cansancio. Ella en su caja de madera, yo en las sillas y en reposabrazos de una capilla ruinosa. La única disponible de las cinco o seis que busqué para hacer el velatorio y que pude contratar solo por tres horas. Más que funerarias, la ciudad tenía hornos. La gente entraba y salía de ellas como los panes que escaseaban en los anaqueles y llovían duro sobre nuestra memoria con el recuerdo del hambre. Pagar el velatorio fue todavía más complicado que sufragar los últimos días de mi madre en la clínica. El sistema bancario era una ficción. Los de la funeraria no tenían datáfono para las tarjetas. Tampoco aceptaban transferencias de dinero y yo no disponía de efectivo suficiente para completar la cantidad que me pedían. Algo así como dos mil veces mi sueldo. De haberlo tenido tampoco lo habrían aceptado. En esos días nadie quería billetes. Era papel sin valor. Había que disponer de grandes fajos para comprar cualquier cosa, desde una botella de gaseosa, si había, hasta un paquete de chicle, que en esos días se conseguía a veces por diez o doce veces su valor original. El dinero se convirtió en una escala urbanística. Eran necesarias dos torres de billetes de cien para comprar, cuando la había, una botella de aceite. A veces tres para un cuarto de kilo de queso. Rascacielos sin valor. Eso era la moneda nacional. Un cuento chino. A los pocos meses ocurrió lo contrario. El dinero desapareció. Entonces ya no tuvimos nada que entregar a cambio de lo poco que se conseguía. Obté por la solución más sencilla. Saqué del monedero el último billete de cincuenta euros que me había comprado meses atrás en el mercado negro y lo extendí al gerente de la funeraria, que se abalanzó sobre él con los ojos inyectados en asombro. Probablemente conseguiría cambiarlo por veinte veces su valor oficial, o incluso treinta, con respecto a cómo lo había pagado yo. Cincuenta euros. Una cuarta parte de lo que había quedado de mis ahorros. Que yo guardaba envueltos en una braga rota, con la que pretendía despistar a los que pudieran venir a casa a robarnos. El trabajo a destajo, para una editorial es mexicana radicada en España, me pagaban en moneda extranjera, y las liquidaciones con retraso de los manuscritos corregidos nos permitieron a mi madre y a mí ir tirando. Pero las últimas semanas nos fulminaron. La clínica nos cobraba por todo aquello que no tenía y que debíamos comprar en el mercado negro por tres o cuatro veces su valor original. Desde las jeringas y las bolsas de suero hasta las gasas y el algodón que un enfermero con aspecto de matarife me proporcionaba tras pedirme una cantidad de dinero exorbitante. Casi siempre mayor a la que habíamos acordado. Todo desaparecía casi con la misma velocidad con la que mi madre perdía la vida tendida en una cama con sábanas que yo debía llevar lavadas de casa cada día y que me parecían derretirse con los humores de una habitación compartida con tres enfermos más. No había una sola clínica en la ciudad que no tuviese listas de espera para ocupar una plaza. La gente enfermaba y moría tan rápido como perdía el juicio. Nunca me planteé someter a mi madre a un hospital de la sanidad pública. Habría sido como llevarla a morir arrimada a un pasillo entre delincuentes acribillados a balazos. La vida, el dinero, las fuerzas, se nos acababan. Hasta el día duraba menos. Estar en la calle a las seis de la tarde era una manera estúpida de rifarse la existencia. Cualquier cosa podía matarnos. Un disparo, un secuestro, un robo. Los apagones se alargaban horas y se empalmaban las puestas de sol con una oscuridad perpetua. A las dos de la tarde se presentaron en la capilla los empleados de la funeraria. Dos sujetos vestidos con trajes oscuros confeccionados con una tela vulgar. Los sombretones sacaron el ataúd y lo arrojaron sin cuidado dentro de un Forsephir del 95 convertido en berlina funeraria. Yo misma cogí la corona de flores y la deposité sobre el ataúd para dejar claro que aquello era mi madre, no una bandeja de mortadela. En un lugar en el que la muerte se equiparaba a las bajas por una peste, el cadáver de Laida Falcón, mi mamá, era eso, un fiambre, un cuerpo sin vida que se amontonaba junto a muchos otros. Aquellos hombres la trataban como el resto, sin compasión. Cuando llegamos al cementerio, ya estaba abierto el hoyo con dos fosas, una para ella, otra para mí. Mi madre había comprado la parcela años atrás. Mirando aquel hueco de arcilla, pensé en una frase de Juan Gabriel Vázquez que leí en una de las galeradas que tuve que corregir unas semanas atrás. Uno es del lugar donde están enterrados sus muertos. Al observar el césped rasurado alrededor de su tumba, entendí que mi único muerto me ataba a una tierra que expulsaba a los suyos con la misma fuerza con que los engullía. Aquella no era una nación, era una picadora. Los operarios sacaron a mi madre del forcefir y la acomodaron en su tumba haciendo polea con unas correas viejas llenas de remaches. Un sacerdote con dequeísmo recitó de memoria un misal por el alma de Adelaide Afalcón, mi mamá. Los obreros dieron paladas de arcilla mezclada con piedras y sellaron la loza con una placa de cemento. Ese entresuelo que nos separaría ambas hasta que volviésemos a juntarnos bajo la tierra de una ciudad en la que hasta las flores depredan. Me di la vuelta, despedí con un gesto al sacerdote y los operarios. Uno de ellos, un moreno flaco con ojos de víbora, me sugirió que me diera prisa. En lo que iba de semana habían robado a mano armada tres entierros. Y no querrá usted pasar ningún susto, dijo mirándome a las piernas. No supe si aquello era un consejo o una amenaza. Subí el forcefir dándome la vuelta cada rato. No podía dejarla ahí, no podía marcharme pensando en lo poco que demoraría algún ratero en abrir la tumba de mi madre para robarle las gafas o los zapatos o los huesos que se cotizaban en alza en aquellos días en los que la brujería se convirtió en la religión nacional. País sin dientes que deshuella gallinas. En ese instante, por primera vez en meses, lloré con el cuerpo entero, con espasmos de miedo y dolor. Lloraba por ella, por mí, por lo único que habíamos sido, por aquel lugar sin ley en el que al caer la noche, Adelaida Falcón, mi mamá, seguiría a merced de los vivos. Lloré pensando en su cuerpo, sepultado bajo una tierra que nunca nos traería paz. Cuando me senté junto al conductor, no me quería morir. Ya estaba muerta. La parcela se encontraba muy alejada de la salida del cementerio. Para volver a la carretera principal, era necesario tomar un atajo que tenía el aspecto de un camino de cabras. Curvas, pedruscos, senderos sin poder, terraplenes sin guardabarreras. El Ford Zephyr descendía ahora por el mismo camino que antes habíamos subido. El chofer daba volantazos en cada curva. Apagada, desenchufada de mí misma, me daba igual ya cualquier cosa, que nos matásemos o no. Por fin redujo la marcha y se inclinó sobre el volante renegrido y graciendo. ¿Qué carajo es eso? dijo con la mandíbula desencajada. El objeto se desplegó ante nosotros como una luz. Una caravana de motocicletas. Eran 20 o 30, todas aparcadas en medio de la vía, cortando el paso en ambos sentidos. Sus conductores vestían las camisetas rojas que la administración pública había repartido en los primeros años de gobierno. Era el uniforme de los motorizados de la patria, una infantería con la que la revolución barría cualquier protesta contra el comandante presidente. Así llamaron al líder de los revolucionarios tras la cuarta victoria electoral. Y que con el tiempo desbordó sus territorios, competencias y objetivos. Cualquiera que cayese en sus manos se convertía en víctima. ¿De qué? Eso dependía del día y de la patrulla. Cuando se acabó el dinero para financiar a los motorizados, el Estado decidió compensarlos con una propina. No cobrarían el salario revolucionario completo, pero tendrían patente para saquear y arrasar sin control. Nadie los tocaba. Nadie los controlaba. Cualquiera con ganas de matar y morir podía apuntarse en sus listas. Aunque muchos actuaban en su nombre sin tener siquiera conexión con la estructura original. Llegaron a formar pequeñas cooperativas con las que cobraban peajes en algunas zonas de la ciudad. Levantaban una tienda de campaña con tres sillas y ahí echaban el día recostadas sobre aquellas motos desde las que avistaban a su presa sobre las que montaban para darle caza a punta de pistola. El chofer y yo nos miramos. El grupo de motorizados no había advertido aún nuestra presencia. Estaban todos de pie alrededor de un altar improvisado hecho con dos motos sobre las que habían apoyado un ataúd cerrado. Allí congregados formaban una rueda alrededor de aquella caja a la que propinaban ramazos y contra la que escupían buches de alcohol. Empinaban, bebían y escupían. Es un entierro de malandros dijo el conductor. Si es usted de rezar reze mi hija. El tiempo que tardó en dar mancha atrás fue suficiente para ver lo que parecía el momento más animado de un aquelarre. Una mujer de cabello estropeado vestida con chanclas, pantalón corto y camiseta roja había subido horcajadas a una niña sobre el ataúd. Debía ser su hija. Al menos a juzgar por el gesto orgulloso con el que la alzaba la falda al tiempo que le propinaba azotes en el culo mientras la pequeña bailaba al ritmo de una música estridente. A cada nalgada la niña de unos doce años como mucho se sacudía con más fuerza siempre al compás de una canción que emitían los altavoces de los automóviles y la buceta aparcadas al otro lado de la curva. Tumba la casa, mami, pero que tú tumba la casa, mami, tumba la casa, mami, pero que tú tumba la casa, mami. Recitaba aquel reguetón que cargaba el ambiente de un vapor aún más denso. Nunca un sepulcro tuvo tan ardiente reclamo. La niña sacudía la pelvis en expresión en el rostro, ajena a los pitorreos y procacidades, incluso a los azotes de una madre que parecía subastarla al más solvente de las bestias que rodeaban a su virgen. Cada embestida imaginaria de la criatura despertaba el hambre y el llanto de los hombres y mujeres que volvían a escupir aguardiente a la vez que aplaudían. El forsefir alcanzaba ya distancia suficiente, pero aún pude ver como una segunda chica algo entrada en carnes se subía también al ataúd y se acomodaba ahorcajada frotando su sexo contra la lámina de latón que ardía abrazada por el sol y bajo la que alguien, quizá un hombre, debía reposar rígido esperando la pudrición. En medio del calor y el vapor de aquella ciudad separada del mar por una montaña, cada célula de aquel cuerpo muerto comenzaría a hincharse, la carne y los órganos a fermentarse, gases y ácidos, pústulas y pequeños globos reventados atraerían a las moscardas de la carne, a las que nacen en los cuerpos sin vida y revolotean entre la mierda. Diré a la chica frotarse contra algo muerto, algo a punto de criar gusanos, ofrecer el sexo como el último atributo para una vida arrancada a balazos. Una invitación a reproducirse, a parir y traer al mundo más y más de su estirpe, toneladas de gente a la que la vida le dura poco, como las moscas y las larvas, seres que sobreviven y si se perpetúan alojados en la muerte de otros. Yo también alimentaré esas moscas, o no es del lugar donde están enterrados sus muertos, pensé. Por el efecto de la solana de las tres de la tarde sobre el asfalto se había levantado ese espejismo que borra los paisajes en medio del calor. Aquella concentración de hombres y mujeres refugía como una parrilla de vida y muerte. Nos alejamos del sendero y emprendimos la ruta por un atajo todavía peor. Yo solo pensaba en ese momento en el que el sol se ocultaría y borraría la luz sobre la colina en la que había dejado a mi madre sola. Entonces volví a morir. Jamás pude resucitar de las muertes que se acumularon en mi biografía aquella tarde. Ese día me convertí en mi única familia, la última parte de una vida que no tardarían en arrebatarme a machetazos, a sangre y fuego como todo lo que ocurre en esta ciudad.